La mala disposición de los residuos sólidos que está haciendo la comunidad entre habitantes, finqueros y propietarios de establecimientos comerciales queda evidenciada en la problemática que se está presentando en la entrada del relleno sanitario municipal, en donde se está haciendo uso de la vía pública y un terreno privado para arrojar las basuras. A raíz de este comportamiento inadecuado y por la queja del propietario del predio, estamos dando conocimiento a la comunidad y conocimiento a la Policía Nacional para que se empiece con el proceso de seguimiento para detectar quiénes son estas personas que incumplen con las normas ambientales. La alerta mayor se presenta con los desechos de agroquímicos, que son los que más afectan al medio ambiente, puesto que para ellos existe una regulación de agua potable y saneamiento básico en la que se manifiesta que en el área rural, a nivel nacional, los propietarios de fincas o lotes, donde no se pueda prestar el servicio público de aseo, deben habilitar unos espacios especiales dentro de sus terrenos para el manejo y adecuada separación de los residuos. La Policía Nacional viene comprometida con la implementación del Código Nacional de Policía, donde podemos observar que están infringiendo el artículo 111, numeral 8, que es arrojar basuras en lugares públicos o privados, donde se ven inmersos a una multa tipo 4. Más que una multa, hacemos el llamado de atención a las personas, a los comerciantes, porque podemos evidenciar que tenemos aquí basuras que vienen de establecimientos comerciales, de fincas, de algunas residencias de acá, de esta vereda, para que por favor se abstengan de hacer esta mala disposición de basuras. Recuerden que lo importante no es cobrar una multa, a nosotros no nos interesa tanto una multa, nos interesa conservar el medio ambiente, que se hagan bien las cosas. Las empresas públicas de Urrado están comprometidas para hacer una adecuada recolección de los residuos orgánicos, de las basuras, de los inservibles, de los reciclables, pero la gente no se está comprometiendo con el medio ambiente. Son aproximadamente 840 mil pesos la multa tipo 4. Yo pienso que la gente es muy inconsciente al ver este desorden aquí, porque es que vemos que es un mal para el medio ambiente y para los mismos miembros de los niños y nosotros mismos, porque es un mal para todos. Desde empresas públicas se hace un llamado a los habitantes de Urrado para que cuiden el medio ambiente y especialmente a quienes utilizan productos químicos a que se acerquen a la UMATA para recibir capacitación de cómo disponer de los envases de dichos artículos. Por su parte, la Policía invita a todos los comerciantes a participar de las diferentes reuniones que realiza con las Juntas de Acción Comunal en las que se socializa el Código Nacional de Policía.